¡Vuelve! ¡Apóyame! ¿Listos para el apóyame de la fecha 8 de Janet? Vamos Janet, tus seguidores te tienen fe. Obvio, la gente sabe que esta fecha me la llevo yo. No demoremos más, ¡arrancamos! Ecuador, Perú. Complicado, 2 a 2. Venezuela, Uruguay. Se lo lleva Uruguay, 2 a 3. Colombia, Argentina. Eh, 2 a 1. Paraguay, Brasil. Arrasa Brasil, 4 a 1, Ana. Chile, Bolivia. Boleada, 3 a 0. Si te mueves por tener la camiseta de la selección, es bien fácil. Apóyame a mí y a mis resultados y juntos ganaremos el apóyame. Ya lo sabes, si quieres apoyar a Janet y ganar la camiseta original de la selección, ingresa a la web y vota por ella. Ustedes ya saben quién florea y quién sabe. Volvió el apóyame a Movistar. Deportes, la casa de la selección. ¿Cómo paga Incabet? Previste el resultado de los partidos en la polla Incabet y gana el pozo de 50 mil soles. Regístrate ahora en incabet.pe y juega. Además, participa por dos camionetas cero kilómetros. ¡Gracias!